Hola que tal, bienvenido a una nueva carrerita aquí en GTA V Online El día de hoy pues vamos a ver que tal se nos va a ver si podemos ganar esta carrerita Como se llama la carrera, es un no se que, que tiene wild rates y no se que tanto Así que pues vamos a darle como puedes ver, pues son dos vueltecitas Vamos, vamos, vamos Y pues vamos a, la verdad es que no se ni que haya Lo cierto es que no se ni que haya, cuantos puntos son Vamos, ahí casi nos logra sacar ese del Entity, así que ahorita que lo alcancemos Ya sabes, una pequeña ayudita por detrás No le va a caer nada mal, saltamos más o menos aquí por donde está la flecha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Entity, vamos Avanza Vamos Lo logramos tirar finalmente Y pues vamos a ver que tal, que tal si podemos ganarla Eh, no he podido subir Ahí, ahí me callé un poquito porque estaba concentrando Tratando de tirar al del Entity Pero este, no he podido subir aquí carreritas al canal porque este Porque, ¿cómo se llama? Si no me equivoco es el del Entity, ¿no? Porque, pues luego estoy un poquito ocupado Tengo que trabajar y, pues cosas como esa Así que, pues este Pues luego si la, si se me complica un poquito el tema de subir una carrera Mira que, que quizá tan Tan más bonitos, la verdad Me vienen chocando, me vienen chocando Esta gente viene malas, eh Esta gente viene de malas Ya ven, ya está, me está diciendo de cosas Ahí es del Entity Pero si él fue el que primero me chocó Bueno, por lo menos me dieron el punto Así que, aquí hay que tratarnos de pegar a este Vamos, vamos, vamos Y lo bueno es que te digo, pues son dos vueltecitas Así que, pues no está tampoco Nada mal Ahí me la complicó el compañero Pues porque Porque me dio justo cuando Justo cuando íbamos a saltar Y pues El turbo se me activó Oye Vamos, vamos Oye, ahí casi me la pego yo también, eh Ahí casi me la pego yo también No está, el que El del Entity ahorita va a venir con todo, eh El del Entity ahorita va a venir con todo Vamos, vamos, vamos Así que hay que tratar de hacerlo Lo mejor posible Vamos, ahí Vamos, vamos Vamos Hay nada más No hay que permitir que nos Choquen la primer vuelta Aquí porque si no fácilmente nos puede sacar Vamos, vamos, vamos Y aquí, ¿sabes? Empieza esta Esta como cuesta Ahora sí que empieza a costar mucho Que mal chiste, Tonka Vamos, vamos, vamos Aquí hay que tener cuidado, eh Porque donde el carro te salte Créeme que donde el carro te salte Pues ya De momento este se está comportando bastante Se está comportando bastante No sé si en algún momento piensa Leármela Pero de momento se está comportando bastante Vamos, vamos, vamos Se nos subimos aquí por el World Ray Casi, casi, casi me caigo, eh Casi Vamos, vamos, vamos No, Tonka Ahí está Nos pegamos aquí nada más ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Vamos a chocar con el compañero Nos dejamos pasar porque si no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, compañero Ay, compañero Mira ahora que tanto se nos ha escapado aquí este Quítate Acelera, acelera, acelera Cae bien Ahí está Este me la quiere liar, eh Como ya va el tío Ya no tiene nada mejor que hacer Es que liármela La veo difícil Si la veo difícil Pues por el tema de que Vamos, 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 vamos No Pensé que estaban más lejos De hecho pensé que estaban más lejos Pero No están tan lejos Este va a llegar a chocarme Sí, porque Lo sabía Este ya como va último Pues ya no tiene nada mejor Mejor que hacer Vamos a tratar de ganar Obviamente Ahí la llevamos, ahí la llevamos Ya estamos al final de la carrerita Ya Aquí nada más es por la carretera Ay, el semáforo El semáforo Ahí es Cerquita del semáforo Cerquita del semáforo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahora sí Quizá por favor Dalo todo Vamos, vamos Aquí tenemos que hacer las curvas Perfectas Si es que queremos ganar Vamos, vamos, vamos Lo siento compañero Lo siento De verdad lo siento Pero Ahí está Terminamos primero Pero sabes qué Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Espero te haya gustado Si te gustó Pues ya sabes Suscríbete al canal Apóyanos con un me gusta Para que sigamos Poniendo más contenido Aquí en Tonkatun Y si quieres jugar conmigo Pues la crew La tienes aquí abajo Mi crew Para que juegues conmigo en PC Con el usuario Tonka19359 Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós